Hola, buenos días. Soy Pablo Aure. Hoy es 8 de julio. Hoy es sábado. Bueno, todos despertamos con la grata noticia del cambio de reclusión de Leopoldo López. Recordemos que él sigue preso, pero ya no en Ramo Verde, sino en su casa, junto a su familia y a sus hijos. Me contenta muchísimo que esté con su familia, con sus hijos. Sé lo que es estar preso y sé el dolor que eso representa para la familia. Así que bueno, en buena hora. Desde luego sigue privado de su libertad. Ahora, hay muchas interrogantes, muchas preguntas. ¿Qué hay detrás de ese cambio de reclusión de Leopoldo de Ramo Verde a su casa? Hay que recordar muchas cosas. Leopoldo, por supuesto, es un gran líder. Pero el año pasado, si mal no recuerdo, él por esta misma fecha le dijo a Zapatero que él sería el último en salir de la cárcel. Primero, todos los presos. Eso hay que recordarlo. Segundo, bueno, creo que no ha declarado Lilian. Ayer vi un tuit de ella donde decía que tenía tiempo sin verlo, que no lo dejaban entrar. Y esperaba que mañana, es decir hoy, verlo junto a su familia. No sé, miren, cuando se van a tomar ese tipo de medidas, por lo general, los familiares, los más cercanos, se sabe. A menos que, como este régimen es tan perverso, tan criminal, tan canalla, esto lo hayan hecho precisamente para crear confusión y crear malos momentos y muchas suspicacias dentro de la misma oposición. Bueno, lo importante de todo esto, más allá de la libertad, o mejor dicho, libertad media, porque sigue preso de Leopoldo, es que la calle no puede enfriarse. Tenemos que seguir en la calle. Leopoldo no era el único preso, era el más simbólico, claro. Era el que todo el mundo conocía de su encarcelamiento, pero quedan muchísimos presos más. Está, por ejemplo, Santiago Guevara, un hombre inocente, un docente universitario. Muchísimos otros muchachos recluidos injustamente. Bueno, los policías, no sé si ya los soltaron. Sigue Simonovi en su casa también preso. Muchos presos, muchos presos. Por ellos tenemos que seguir luchando. Lo cierto es que tenemos que concentrarnos en nuestra lucha. Seguir en la unidad de propósito. Aquí que nadie se equivoque. No empiecen a decir, ay, Leopoldo es el presidente, ah, no, sino que es Henry Ramos. No, 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 eso es lo que nos divide. Nuestro propósito es salir del régimen y punto. Bienvenida a las libertades y hay que seguir condenando a ese tribunal espurio. No vaya a ser que ahora vean a Michael Moreno simpático porque fue el que se abocó y decretó esa sustitución de la libertad de Leopoldo. Así como están viendo simpaticísima a Luisa Ortega Díaz. Oh, para que digan, ok, sí reconocen esa sentencia del TSJ, pero no reconocen la del desacato en que está la Asamblea Nacional. Supuestamente que no está en desacato. A seguir adelante la Asamblea Nacional con el nombramiento de los integrantes del TSJ, a seguir adelante toda la coalición democrática con el llamado a la calle y el llamado al Plesvisito, que es el 16 de julio, para decirle que sí a la libertad, que sí a la colaboración de la Fuerza Armada, que sí a la reinstitucionalización de los poderes públicos y, por supuesto, decirle que no a esta dictadura. Hay que seguir adelante. La agenda de la calle no la podemos parar. Estamos más cerca del final. Ojo, no hay que afligirse. Aquí hay que seguir la lucha que de esto vamos a salir.